Y ya le decíamos que de un interesante género musical y artístico en sentido general porque tiene de todo un poco a la hora de proyectarse sobre el escenario vamos a estar hablando, seguramente usted lo ha visto en el cine, en las películas cuando en las iglesias estas gigantescas, sobre todo de Estados Unidos sale un coro inmenso de personas cantando que no es ópera, que no es música clásica pero que tiene muchísimos tips dentro de lo que hacen y que se identifica como música gospel, como canto gospel justamente de ese género, que en Bolivia no tiene mucho espacio y por qué no lo tiene, también de eso vamos a estar hablando en este segmento yo tengo acá a Bania Torres, quien es vocal coach, también es maestra musical y trae un interesante proyecto, un taller que estará sucediendo en los próximos días y sobre eso venimos a hablar, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias y gracias por recibirme aquí para hablar de este género que en realidad se ha explotado muy poco en nuestro país Efectivamente, antes de eso yo creo que habría que definir qué cosa es música gospel Bania, ¿nos puedes ayudar con eso? Sí, el gospel es un género musical que tiene como raíz lo que se llamaban los work songs los work songs eran las canciones de trabajo que muchos esclavos africanos las cantaban tiene esta raíz como que de esperanza, de salvación, una esperanza de ser rescatados entonces ha nacido, digamos, desde una raíz con mucho sentimiento posteriormente se ha derivado, obviamente, hacia la fe hacia la fe, ¿no? y se ha multiplicado en las diferentes iglesias en diferentes formas, ¿no? una de esas es justamente el gospel, que es, digamos, el gospel esencial pero existen otros tipos también de gospel, ¿no? el que, digamos, del que nos estamos refiriendo en este momento es el gospel cantado por los afroamericanos Buenísimo, un género que muchos países tienen mucha fuerza que es bien reconocido, pero ¿qué pasa en Bolivia? ya me decías que lamentablemente no hay muchos espacios para él ¿qué pasa en Bolivia con la música gospel, con el canto gospel? bueno, nosotros lo hemos iniciado en 2008 muchísimo tiempo sí, sí, pasa que, como te comentaba hace rato, estábamos como tras bambalinas es una manera de decir que nosotros nos hemos dedicado a hacer mucha obra social hacíamos conciertos para poder ayudar a niños que necesitaban dinero para ser operados del corazón personas que necesitaban para sus familias entonces ha sido una ruta, un camino, digamos, que hemos escogido de transformar el canto en ayuda en esas épocas, ¿no? entonces dejamos en pandemia, ¿no? porque precisamente, justamente por eso hicimos algo de gospel virtual que no es lo mismo y ahora estamos lanzando como curso en sí porque este género, bueno, tiene muchísimas facetas en realidad, ¿no? es algo que puedes explotar desde lo más sencillo hasta lo más complejo entonces abarca no solamente al tipo de personas que quieren aprender desde cero pero también a las personas que desean desarrollar sus aptitudes vocales o mejorar su performance vocal y dispararlo, digamos, hasta lo más dificultoso porque el gospel también abarca una gran cantidad de recursos vocales que, digamos, nos demanda muchísimo trabajo entonces es hermoso aparte que gospel, coro, amigos, ¿no? algo en lo que puedes realmente disfrutar buenísimo del curso vamos a estar hablando en unos minutitos ahora yo quisiera saber ¿hay muchos artistas, cantantes que se dedican hoy a este género en Bolivia? no, lamentablemente no algunos han explotado un poquito yo conozco muy pocos la verdad que creo que lo utilizan más que todo para poder desenvolverse un poco más libremente como retos, digamos, ¿no? y poder mejorar pero no lo ejercen como oye, yo soy cantante gospel yo hago conciertos entonces estamos haciendo como que rompiendo un poquito esquemas no sé si lo ves así buenísimo Vania, otra pregunta generalmente cuando hablamos de música gospel de canto gospel lo hemos ligado a la religión ¿tienen necesariamente una afinidad ¿tienen una línea ligada a procesos religiosos, digamos o a pertenecer a una iglesia o algo al estilo? no necesariamente digamos que muchos surfean por el gospel voy a decirles eso, ¿no? pasan por el gospel justamente porque necesitan o desean trabajar la parte dificultosa del canto que el gospel abarca creo que todos los recursos vocales que te puedes imaginar y otras personas lo utilizan como un medio más de expresión ¿no? entonces sí, digamos, está si bien las letras digamos tienen un ligue más religioso ¿no? y en inglés, digamos ¿no? en muchos de los casos está el hecho de ¿qué buscas tú? si buscas desarrollar tu canto desde un punto de vista más técnico el gospel te abraza si buscas expresar tu fe de alguna manera el gospel te abraza es un espacio entonces para la formación para crecer no solamente en lo profesional sino también en lo espiritual totalmente totalmente o sea acá en Bolivia somos gente de fe de muchas distintas formas de expresar la fe ¿no es cierto? entonces no necesariamente digamos tiene una línea qué sé yo católica o cristiana no es fe ¿cómo lo expresas tú? ¿con quién te conectas? si quieres conectarte con algo si no estamos en la parte técnica que también es bien importante para todos los cantantes buenísimo tú me decías que tienes dos labores eres maestra educativa pero además eres vocal coach y me decías que tienes una línea que se entremezclan pero que no son necesariamente lo mismo ¿nos explicas las diferencias? sí bueno un profe de canto te enseña cosas del canto un vocal coach te acompaña no solamente en el aspecto técnico sino también en el aspecto integral digamos holístico si quieres mencionarlo entonces digamos que un vocal coach se complementa como un maestro de canto pero no es lo mismo porque acompañas a la persona íntegramente en su carácter en su performance en su interpretación o sea tiene una connotación un poco más profunda y también la parte mental la parte en la que tienes que trabajar y decirle mira tú puedes hagamos esto entonces es muy complementario y creo que por eso se confunde la parte de profe de canto vocal coach hay muchos profes de canto que se denominan vocal coach que en realidad pero para ser vocal coach uno tiene que tener una certificación de coaching en realidad una certificación que has obtenido también en algún curso cuéntanos de ese periodo sí también ha sido muy lindo he tenido una certificación en ambos en un coaching expansivo que le llaman y un coaching de programación neurolingüística buenísimo entonces ya lista para darnos los detalles de este curso que se va a estar impartiendo ¿qué estará sucediendo con este taller con este curso de canto gospel? ¿se puede llamar así? ¿taller? ¿curso? es el primer ciclo de una práctica coral gospel le vamos a llamar así sí son como clases porque vamos a llevar cosas del canto súper importantes que involucran el canto en general digamos pero también las partes específicas del gospel y vamos a cantar en grupo ¿no? vamos a hacer una selección de voces es un coro que va a tener sopranos altos tenores y bajos entonces lo que le llamamos nosotros los músicos como Zapt listo lo resumimos ahí cuatro voces y el deseo mío es que podamos hacer un par de conciertos a fin de este curso si no se puede par se puede uno ¿no? y vamos a procurar que cada uno de ellos pueda mejorar su canto de la mejor manera ¿no? buenísimo para entrar en este curso ¿qué aptitudes qué actitudes porque imagino que también hayan hay que tener vania? yo creo que la disposición es súper importante ¿no? decir bueno yo quiero aprender a cantar si quieres aprender a cantar no sabes este es el lugar los que te acompañan la gente que sabe y la que no sabe se acompaña y avanzan juntos ¿no? entonces creo que la disposición es importante disposición de aprender de ser corregido no a todos les gusta ser corregidos ¿no? entonces creo que es básicamente eso actitud actitud de cantante actitud de pasarla bien actitud de querer tener muchos amigos y de que de hacer un grupo en conjunto ¿no? es bien importante señalar que el cantar en coro no es lo mismo que cantar como solista lógico yo creo que mucha gente que nos está escuchando dice ay pero es obvio pero ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que cuando cantas en coro de alguna manera tienes que renunciar a tu estilo propio para crear un estilo en conjunto y es ahí donde se fusiona ahí es donde nos conectamos a través de la música que es lo más importante buenísimo ¿hay algún requisito de edad de tiempo para poder entrar? ¿hay un cupo limitado digamos? sí tenemos un límite de edad inferior a partir de los 15 años no por un tema de edad precisamente sino más que todo por el desarrollo de las cuerdas vocales por la exigencia que de alguna manera nos demanda también cantar en coro y básicamente son dos horas los días sábados y vamos a estar acá en San Miguel buenísimo ahora Bania por ejemplo yo no canto yo no canto nunca si yo quisiera entrar a este coro se me va a hacer una prueba digamos para ver las condiciones de las cuerdas vocales para ver también si hay posibilidades reales de que yo aprenda porque yo sé que también hay que tener un poco de luz para poder cantar digo yo han mencionado algo que yo sé que les da como en la espina a muchos maestros y mi teoría y la que he comprobado durante muchos años yo llevo ya como 21 años dando clases de canto todos pueden cantar o sea de hecho he tenido la experiencia de tener alumnos que me daban su nota en Marte así lejos y ahora ya los llaman para cantar en los grupos y que se yo entonces ¿por qué? porque nuestro aparato vocal desde el punto de vista fonaudiológico es el mismo con el que hablas porque cuando hablamos hacemos notas ahora mismo lo acabas de hacer papapapapapa son notas que nos limitamos a un cierto rango de notas cuando hablamos y dominamos un poquito ahí y todas las demás no sí entonces hay que trabajar eso entonces yo lo abro a todos absolutamente a todos los que realmente no puedan dar una sola nota tendrán una manera de trabajar conmigo distinta pero serán por supuesto incluidos buenísimo, hay que tener unas planillas llenadas hay que llenar alguna solicitud se va a hacer digamos algún día de inscripción determinado, en qué lugar además se van a estar dando las clases me dijiste que en San Miguel pero sería bueno también saber el lugar vamos a estar en el edificio JM en San Miguel que es al lado del Alexander todo el mundo lo conoce ya el edificio que tiene unos dos leones gigantes estamos ahí en el cuarto piso y este sábado que es el día que comenzamos va a ser un día para reconocernos, conocernos hacer digamos la evaluación de las voces a qué voz pertenece cada persona y ahí si es donde van a llenar un formulario en donde vamos a poder conocer un poco más de ellos, sus expectativas deseos de música inclusive me salgo un ratito del espacio que estamos hablando ahorita se puede hacer una fusión con la música boliviana que es súper importante porque existe un gospel que es el gospel africano que tiene una raíz súper importante y muy similar a la música de Junga desde acá entonces estoy en mi mente ya elaborando las partituras y todo esto en mi mente en mi mente y también en la computadora para poder hacer esta fusión y que puedan disfrutar y entender cómo viene la parte histórica acá para nuestro país también buenísimo, buenísimo eso ¿va a tener algún costo este espacio? sí tiene un costo súper mínimo ¿me permites? sí, claro por supuesto está en 175 bolivianos mensuales que serían 8 horas al mes y por 3 meses hasta diciembre y bueno incluye el tema del concierto buenísimo entonces esperemos que para diciembre ya esté el concierto todo listo que te tengamos acá con alguno de los estudiantes con esas historias como las mías por ejemplo que no canto y que ya estén ya en primera plana de tu coro sería hermoso sería hermoso yo creo que sí se va a dar estamos muy esperanzados poniendo esto de nuevo en la palestra y en la opción nueva en nuestro medio cultural boliviano y bueno me siento muy agradecida por este tiempo agradecido a nosotros muchísimas gracias Vania que sea un éxito y que como tú dices que ayude a ampliar también la visión cultural que tenemos no solamente quedarnos con lo nuestro sino poder fusionar sí, perfecto gracias y justamente estamos poniendo punto final a esta emisión de latidos nosotros lo hacemos repitiendo la invitación para este taller de canto gospel un espacio donde usted si no sabe cantar puede hacerlo yo sigo con Vania acá en el set y ahora sí te dejo la cámara Vania muchas gracias invitarles a todos a que puedan escribirme al 701-36867 lo voy a repetir 701-36867 me escribo en un whatsapp les mando toda la información para que puedan estar atentos a esta nueva convocatoria que comenzamos este sábado 9 a las 10 de la mañana en San Miguel el edificio JM piso 4 muchísimas gracias a Vania que sea todo un éxito estaremos siguiendo entonces este taller y justo así estoy poniendo punto final a este su noticiario cultural nosotros nos vemos mañana a partir de las 7 de la noche como siempre por las pantallas de hoy allá la tv tenga usted muy buena jornada que sea todo un éxito 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 que sea todo un éxito